Antes del caracruz os voy a decir el tema Tú eres España, tú eres Holanda Tú eres España, ¿ok? Sí, para mí ¿Para sí, preparado? Pues dale, cállate, pobre Mira, así siempre pongo la tesis Yo soy Holanda y marco como Van Persie Espera aquí, chaval, que la meto en la porquería Esta noche en tu culo va a tener una jodida avería ¿Sabes que el artismo hago las dañas? Esto es el País Vasco y nosotros nos cagamos en España ¿Sabes que el artismo hago las dañas? Me voy improvisando aquí, yo soy el más chulo Espera aquí, chaval, que tengo la fluidez Este año se va a repetir lo del 2010 ¿Ves? Pero así mismo soy Holanda Espera aquí, chaval, que esta mierda aquí sí que manda Espera aquí, que te pase la despensa Eres España, pero ahora mismo está aquí la defensa Espera aquí, chaval, que ya lo pillas Ahora mismo estás en más mala forma, fíjate, casilla No da igual si te la cuelo ¿Sabes que ahora mismo que eres el pez y te vas a comer mi anzuelo? Espérate, chaval, que este estilo ya doblega A este ya me lo coñado Un saludo a mis colegas 10 segundos Que yo siempre lo suelto Sabes que era mismo esto, chaval, único experto Espérate, chaval, que es la sensación Los galerías en su elección Oficialización ¿Quién, por favor? ¿Quién, por favor? Un poquito de río Tengo ahí esta Sabes que gano La gente gachilla Porque sabes que te gano Y tú eres mi pudilla ¿Sabes cómo lo hago? Yo vengo a ganar el gol Se lo meto por el surrecto anal La peña aplaude Sabes que te dicen Tú eres el fraude Yo vengo a ganar Así de simple Esta es Val Persi Si me ha ido la rima Pensé a estar en la tarima Abre los brazos Sabes que te digo Hoy no me queda No naramos Hace así ¿Qué haces? Detrasado Así de simple Cuatro Con la rima Me toco les Y no me van a ir Esgrima Diez segundos Me quedan diez segundos Así de simple Yo pongo tan avisativo A diez segundos Pa' que termine el gol Diez segundos de vida ¡Tiempo!